Amigos, continuamos con ustedes. Estoy hablando aquí con Hugo, que nos acompaña, Hugo Molina, de Autoresuelvo en la mañana de hoy. Es martes de mantenimiento. Martes de mantenimiento a las 6 en vivo, a las 6 de la tarde, en el cual se puede comunicar por teléfono con él y por mensaje de texto y hacerle las preguntas a él y a Cuba y que ustedes entiendan necesarias sobre sus automóviles. Se lo recomiendo porque le evita una visita al mecánico si usted a tiempo atiende su automóvil correctamente. Correctamente. Es como en la salud. Si usted se deja aconsejar, asesorar y tomar las decisiones correctas, evita una ida a la sala de emergencia y posibles consecuencias aún peores posteriormente. Dicen que el que escucha consejos llega a viejo. Tú has escuchado muchos consejos, ¿no? Tú sabes, hoy, tú has visto, los americanos tienen… No, no, no lo dejen en aire. Los americanos tienen un dicho que dice, An apple a day keeps the doctor away. Ajá. Puede ser a potato a day keeps the doctor away. Ah, ¿viste? Lo hiciste para consagrarte rápido, o sea, ya resolví el comentario que dice a Jorge. Ahora te quedaste dado. Recuerda que… Oye, yo tengo un artículo… O la respuesta cuando menos tú te lo imaginas. Sí, lo sé. Tengo un artículo sobre Uber que lo escribimos en nuestra página arrancandoconubo.com y nosotros ya habíamos posteado de cómo iba a funcionar, cómo está funcionando en Nueva York, cómo está funcionando en los Estados Unidos, cómo está funcionando en Europa. Y en arrancandoconubo.com yo tengo el artículo de Uber. Si usted esté curioso, lo publicamos ahí hace como… Yo diría hace como tres meses atrás. Y es bien interesante. También lo publicamos en Arrancandoconubo, en el programa de radio, que se transmite por el 1480. También discutimos ese tema antes de que llegara a Puerto Rico. Yo lo que quiero hacer es el siguiente llamado. A los taxistas, a las personas que están dando el servicio de Uber y al público, no se pongan a amenazar, no se agiten, no… Tranquilo. No traten de intimidar a personas que tanto como usted están buscándose ese dólar que necesitan para poder comer. Lo voy a poner así bien trágico, pero es la realidad, porque yo no creo que nadie esté guiando a Uber para ir al cine. Este, que necesita el dinero y tienen el derecho, tienen el derecho a trabajar y recibir la paga por el trabajo que hacen. La pelea que existe, la controversia que existe, déjesela a los grandes, como digo yo, y no es que usted sea chiquito, déjesela a los tribunales, con la gente de Uber, con la gente de la Comisión de Servicio Público, con la gente de Turismo, con la gente del Departamento de Obras Públicas, y los tribunales, ellos allá, que se entiendan y, con la representación de cada uno de ustedes en esos demandas, hasta que se resuelva la situación por la vía legal, pero no nos corresponde a nosotros como ciudadanos, ni el chofer del taxi, ni el de Uber, ni el ciudadano que va a usar el servicio, envolverse en polémica discutiendo y peleando con el público, cuando no es culpa del público, tampoco es culpa tuya, yo así te lo reconozco, no es culpa tuya, y tú estás defendiendo un derecho tuyo muy genuinamente, pero usa la vía correcta. Muchas veces tenemos la oportunidad, la obligación y el derecho de defender un beneficio que hemos adquirido, un derecho que tenemos, pero utilizamos el medio equivocado y desvirtuamos por completo, por completo, la polémica. Entonces se convierte la polémica en una cuestión legal de discusiones, peleas, tiros, halos, y el propósito tuyo verdadero, que tenías razón, en ese ejemplo que te estoy dando, se perdió, se perdió en el camino. Es que vamos a ser juiciosos, vamos a dejar que los que tienen que resolver la situación y buscarle la solución, lo hagan ellos, mientras tanto vamos a continuar viviendo, vamos a dejar que todos vivamos, que todos participemos, después de todo nos vamos a encontrar todos en el mismo lugar donde nos reunimos en Puerto Rico, ya que son pocos, nos vamos a encontrar y vamos a disfrutar en familia. Ese es mi mensaje para esta situación que tenemos, que sé que se va a complicar en los próximos días. Ayer comenzamos, pero todo se arregla, ya vemos amenazas y cosas así. Sí, sí, pero todo se arregla. Mira, te voy a poner otro ejemplo. En Francia, cuando entró Uber, causó ese mismo revuelo que tenemos hoy en día. ¿En todos los sitios? Y en Londres, en Londres. Lo que hicieron fue, su comisión de seguridad en el tránsito y de turismo, le puso unas pautas, donde ellos no podían llegar, pero podían transportarse y moverse alrededor de toda la nación. Por lo tanto, agilizó el movimiento, pero le permitió a otros que ya estaban anteriormente, otras compañías que se mantuvieran en su trabajo. Por ejemplo, en ciertos lugares no podían recoger público, por lo tanto, o sus socios, no podían recoger a sus socios. Y uno de ellos fue el aeropuerto. No podía recoger en París, en la ciudad de París. Quiere decir que en el mismo centro de la capital, no podían recoger público. Y él le explicaron, no puedes recogerlo porque ya desarrollamos y logramos que estas taxistas locales hicieran una inversión gigantesca de dinero para que tuvieran esos vehículos nuevos, bien hábiles, y entonces entra la compañía y obviamente todas esas personas van a perder sus autos, van a perder su inversión, por lo tanto, llegaron a un arreglo. Lo mismo pasó en Londres, en Inglaterra. Cuando en Londres, en la ciudad de Londres, habían gastado un dinero increíble en comprar unos vehículos especiales que imitaban a los taxis de la época de los 70, que era el cuadradito chiquitito, que eran puertas suicidas. Ese auto todavía se sigue fabricando allá para los taxistas. Cuesta caro. Cuesta caro tenerlo y mantenerlo. ¿Qué sucede? Que como todos esos taxistas tenían que comprar esa unidad, tenían que hacer esa inversión. Ellos cuando entra Uber, dicen, mira, me vas a sacar una entrada fija que tengo para poder pagar estas unidades y subsistir. Las compañías gritaron. Cuando gritaron, se llegó a un acuerdo con transportación y dije, hasta aquí va a llegar Uber. De acá adentro no puedes recogerme a nadie. Y los clientes de Uber ya lo saben. Adentro de Londres tienes que usar este tipo de taxis, y fuera de Londres puedes usar este otro, el que tú quieras. Por eso fue la multa de ayer del individuo que recogió a un pasajero en el aeropuerto, la multa de 250 dólares porque reclamaban la compañía de turismo que no están autorizados para estar allí. Mire, lo que hay que hacer es eso que dice Hugo, vamos a definir el área. Pero recuerde que nosotros no le enviamos una notificación a todos los turistas que vienen a Puerto Rico, ni creo que la van a recibir en el avión ni en el aeropuerto de donde parten ellos hacia Puerto Rico. Ya esto es un sistema que está tan conocido a través del mundo entero que la gente automáticamente llaman a Uber, llaman a Uber, o sea que van a recibir muchas llamadas. Si acuerdan al final de que en el aeropuerto Uber no puede recoger, pues mira, no pudo recoger. Que al final no puede recoger en los hoteles, pues no pudo recoger en los hoteles. pero recuerden que pues lo que tenía que hacer el turista es caminar una cuadra y me coger en tal esquina. No, o llamar al taxi y dice déjame el hotel San Juan por decir un hotel, un ejemplo, llévame allí, llegan allí al hotel, se bajan, pagan el taxi y ahí mismo llama a Uber. O sea que hay que llegar a unos acuerdos y yo creo, yo estoy convencido que hay que defender y proteger los derechos de los taxistas, esas inversiones, ahí, uno de los taxistas de ayer es por generaciones ya, su papá se dedicó toda la vida a taxistas, este chofer de este taxi en específico lo hace part time porque tiene otro trabajo y lo hace pues para recibir un dinero extra que necesita que no se diferencie en nada al de Uber, este, vamos, vamos, vamos a trabajar con, con sosiego, con lógica y como le digo, deje que los grandes se rompan la cabeza ya con reglamentos, permisos. Y usted tranquilo. Y todo, y usted tranquilo. Y usted tranquilo, no se deje amargar la vida. Sí, sí, a los amigos de los taxis, tranquilo, ustedes tienen una buena representación. No, y al público en general, al público en general que se queden tranquilos. Serán debidamente protegidos, de acuerdo a la ley y aquí en nuestro país al final cuando usted va a los tribunales esa es la ley que impera y ahí pues será la debida justicia y donde todo el mundo podrá salir beneficiado, obviamente como siempre proclaman cada uno desde su perspectiva. Hugo, hay algo pasando en el mundo que acá ha parado y es el Pokémon. Ese huevo es ridículo. Es increíble. El Pokémon virtual. Es increíble. Sí, yo tuve varios compañeros que se morían de la risa el fin de semana porque pues los muchachos han entrado en los juegos de Pokémon virtual y nosotros como... Bueno, lo vamos a discutir aquí por la sencilla razón de usted como consumidor y usted está transitando hoy en día además de las distracciones que usted tiene tiene que estar extra pendiente porque esto es un juego virtual que tú puedes bajar el app ¿verdad? Cuando bajas el app lo tienes en tu celular y cuando usas tu celular pues lo traes. ¿Tú lo bajaste? No, porque yo no juego nada de eso yo no tengo tiempo para chiquillada. Pues resulta que lo bajas lo tienes ahí y cuando tú lo ves a través de la cámara ves pues obviamente como si fuera una cámara pero puedes localizar los diferentes Pokémon donde están. ¿Qué pasa? Que está virtual tú lo buscas con tu cámara hasta que aparezca te va a decir en el GPS te va a decir las coordenadas donde está el próximo obviamente es virtual quiere decir que no existe en la vida real pero ellos lo van a ver a través y tienen que ir a capturarlo ¿Dónde están? Mira, puede ser que esté en un semáforo o en una farmacia o en un lobby en cualquier sitio por lo tanto prepárate para ver unos cuantos tipos combinando unos chamaquitos corriendo por la calle con el teléfono y buscando algo virtual en la calle y no vaya a ser que los atropellen ¿Ok? Ya ha habido accidentes de un individuo que se paró en la autopista porque obviamente le decía que el Pokémon estaba por ahí y causó un pileup de 10 carros 10 carros incluyendo un camión ¿Ok? Porque el tipo lo iba buscando con el teléfono mientras iba conduciendo para que tú veas la mentalidad son muchachos no piensan en consecuencias y lo va viendo está aquí y frena para capturarlo virtualmente pero lo capturó lo capturó pero también capturó daño para muchas otras personas Hago mi excepción a tu comentario que solamente son jóvenes eso lo juega Son jóvenes son jóvenes son jóvenes por lo tanto tiene que tener cuidado pero también uno como padre tiene que tener cuidado porque si tú ves tu hijo corriendo por la calle con un celular capturando yo tan pronto pase cerca a mí le meto un bofetón que se va al celular con tos Ay pero usted está agresivo hoy No lo siento No No Miren me voy en una pausa en lo que lo calmo No Yo lo voy a calmar y regresamos Ahí va el celular para el safra con esa idea Regresamos en breve amigos